Los invitamos a que nos continúen siguiendo en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter estamos como arroba noticiero senado. También en Facebook pueden encontrarnos como noticiero senado y pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto com. Una atractiva muestra empresarial, gastronómica y cultural del departamento del Huila será uno de los atractivos de Bogotá y el Capitolio Nacional durante el 21 y el 23 de mayo. También en la Plaza de Bolívar se efectuará el lanzamiento del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Como invitados de honor estarán la Banda Sinfónica de Vientos del Huila y la cantante folclórica Nijiret Alarcón. Bueno y con esta hermosa nota que nos recuerda, mire Carol, los bizcochos de Achira, los quesillos, el asado huilense y la música de Jorge Villamil, los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Serán más de 20 expositores del Huila que traerán a la capital colombiana bajo los acordes del San Juanero las tradicionales chivas de Pitalito, el famoso sombrero Suaza, las impactantes esculturas de bronce del maestro Demiro Garzón y una colorida muestra pictórica. Para el deleite de los asistentes habrá degustaciones de café, considerado uno de los mejores del mundo, el típico asado huilense, los bizcochos de Achira, el quesillo, el exótico jugo de cholupa o fruta de la pasión y los exclusivos fructeles de tilapia. Del 21 al 23 de mayo, el edificio nuevo del Congreso abrirá sus puertas para que visitantes y empresarios nacionales y extranjeros conozcan más de las tradiciones y la cultura huilense. Esta muestra empresarial, gastronómica y cultural ha sido impulsada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar. Adicionalmente, el jueves 23 en la Plaza de Bolívar, con entrada gratuita, se hará el lanzamiento oficial del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Adicionalmente, el jueves 23 en la Plaza de Bolívar, con entrada gratuita, se hará el lanzamiento oficial del Festival Folclor.